Bailada triste Bailada triste Bailada triste Que me hace recargar Alguien que quise Y que antes fue mi bien Bailada triste Bailada triste melodía de mi drama Ese alguien ya no me ama Se ha olvidado también de mí No, no habrá más nada Fue un sueño que acabó Triste balada, solo ella me acompaña Queda conmigo, vieja amiga y compañera Cantaré mi vida entera para recordar lo que pasó Balada triste, melodía de mi drama Ese baile ya no me ama, se ha olvidado también de mí No, no habrá más nada, fue un sueño que acabó Triste balada, solo ella me acompaña Queda conmigo, vieja amiga y compañera Cantaré mi vida entera para recordar lo que pasó Balada triste Cantaré mi vida entera para recordar lo que pasó Cantaré mi vida entera para recordar lo que pasó